Durante estos últimos seis meses, este frontón del ACUA se ha convertido en uno de los principales escenarios de la lucha contra la COVID-19 en Vitoria-Gasteiz. Por aquí hemos llegado a pasar más de 150.000 personas y se han inoculado más de 300.000 dosis. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer de corazón el trabajo de tantas y de tantos profesionales de Osaquidecha, de voluntarios de Curroja, de personal municipal, que ha hecho posible este logro y que gracias a su trabajo, se ha permitido salvar cientos de vidas, protegernos de la enfermedad a miles de personas y facilitarnos el camino de regreso a la ansiada normalidad. Berat, se haldortatik, mila-mila esker egin duzulen lanagatik, gure bizitza salvatxeagatik, eta baitare, nahi dugun normaltatzun horretara ailegatzeko bidea errasteagatik.